Hola, me llamo Joaquín. Hoy vamos a hacer un experimento que se llama el volcán. Este experimento simula un volcán en erupción. Estos ingredientes van a imitar el efecto de la magma, que es lava con gases que sale del centro de la Tierra. Esto es vinagre, colorante rojo, baking soda y un vaso plástico, que eso no dé el efecto de la magma. Vamos a empezar. Primero ponen el vaso en el volcán. Después echan el vinagre en el vaso que pusieron en el centro del volcán. Hasta arriba. Ahora pondremos cuatro gotas de colorante rojo. El colorante es lo que va a hacer el efecto parecido al magma. Ahora voy a echar el baking soda acá y me voy a poner las gafas por si sale mucha espuma. Ahora voy a echar el baking soda acá. ¿Ven que acá? ¡Wow! Miren el efecto. Si te gustó este video, denle like, suscríbanse y lo más importante, denle a la campanita para ver cuando sale parte 2, el volcán extremo. Adiós chicos. Este volcán simula un volcán en erupción. Va a salir magma del centro de la Tierra. Ahora... Ay, no. ¿Deja acá? ¿Deja acá? No, no es cerca. Ahora ponme. Ay, no. Déjenme la campanita para ver cuando sale el video del volcán extremo. No, no. Parte 2. ¿Cómo? ¿Dónde está? No. Hasta la vista, baby.